vale hay que ir 100% así que no me gusta mucho tampoco el equipo que llevo pero hay que intentarlo así que vamos al lío vamos a acabar con vamos a acabar con Atlas sí porque yo creo que ya ya ha dado un poco de igual y ya da igual así que nada vamos al lío vamos a intentar acabar con Atlas a ver cuántos encuentros tenemos que eso es muy importante también si entrará a hierro la última unidad que atraviesa esta unidad recibirá un punto un punto adicional de acción si tuviéramos Good Mother sería el equipo de la leche tío sería el equipo brutal 80% 80% tío mucha gente tío 84% hay que intentarlo vale y hay 81% el sicario 81% zen vamos a por el zen cuántos encuentros hay vamos a verlo vale dos encuentros dos encuentros vale reprogramación que era vale puedo reprogramar a un zen tío lo voy a intentar 75% sería la leche supongo que eso ayuda sería... no creo ¿no? oh qué grande tío sí señor sí señor un chito de analina un poquito de psique y vamos al machaque qué bueno eso que hayamos cogido al zen ¿eh? tiene que reventar el zen ese y encima tengo tengo esto para reventarlo ese comando me da igual mientras que no llame ahora a nadie vamos a intentarlo bueno si se matan entre ellos también nos viene bien ¿eh? si se matan entre ellos también nos viene perfecto vamos a intentar un 70% vamos a tirar de la lengua vamos a ver tirar de la lengua vamos a ver tirar de la lengua al dinamitero este sería perfecto tío ahora al sicario no al dinamitero 97% de puta madre buenísimo y encima le pega el viaje ahora me voy a acercar con patchwork aquí ahora tiene guardia vamos a intentarlo ¿eh? me da igual que el zen haga de señuelo no creo que tiene bueno no creo que el granada va no creo que el granada va a ver, el dinamitero se va a quedar ahí el zen se va a quedar ahí sin problema un granada va a ver, el ten se va a quedar ahí sin problema vale al 91% tiene que morir vamos, reventado mira, no creo que el granada va a ver, vamos, reventado Me voy a exponer realmente, me voy a poner aquí. 80% Voy a intentarlo desde aquí. Debería tener todo curado, pero es que estamos todos curados. Solo uno, tío. ¿Por qué? Voy a seguir con el agarre. Me da desde allí del quinto. Vamos a poner Dinamitero. A ver si me ataca al Zen. Perfecto. El objetivo está sometido. Para el Zen. 80% Sigue pirateado. Voy a curar acción. Bueno, regular, como eres tan bruto. Voy a intentar acabar con el Zen. Está acabado ya, ¿no? Vale, perfecto. Ahora tenemos al sicario. A ver si me acaba... Me inutiliza, que no me importa para nada. Guardia, ahí lo llevas. Necesito recargar. Vamos aquí. Allá voy. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale, primer zona de encuentro. Perfecta. Vamos a ver que nos encontramos la segunda, que tengo miedo. Vale, el efecto del pirateo se ha pasado. No creo que sepan que estáis ahí. Alarma. Casi. Vale, lo saben. Daos prisa. Casi. Veo mucha actividad en la planta 80. Tenéis un ascensor. Seguro que llega hasta arriba. Apagad esa maldita alarma. Vamos a intentarlo. A ver, esa entrada y menos enemigo. Todas las unidades que accedan os tienen más 25 de puntería. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si tenemos suerte. No. Si hay un 100% de probabilidad. Lo ideal sería... Bueno, es que es dominador. Para un nigromante también. Vamos a por el nigromante. Vale. 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 uno de esos matones de Alcaudón debe tenerla por allí coged la tarjeta de acceso y subid a la planta 80 vale, esta la tiene no lo sé me ibas a poner aquí, me da igual hay que intentarlo buenísima 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 hay que ir ahora yo en esta partida, en esta zona en concreto iría a Rush Rush total aquel hay que matarlo vale voy a intentarlo aunque explote y una acción más me viene perfecto vamos a intentarlo voy a arruinarles la fiesta a ver si lo desconecto que no creo que sea así wow, que bueno tío buenísima partida de acción la estás sacando bro muy buena tío me voy a venir aquí para que le pegue un primer calambrazo cuatro vamos a disparar cuatro 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 hey, no hay calambrazo por haberse picado voy a por el resonante ah, por el resonante ¿no? sí 100% y muere el hechicero uff el hechicero hay que darle uff vamos a seguir aguantado ¿esto qué es? ¿qué ha pasado ahí? refuerzos no espérate, espérate voy a soltar el agarre vale ya tenemos la tarjeta tenemos que irnos todos hay algunos que están muy lejos vamos a intentarlo vamos a intentarlo voy corriendo nada, vienen los refuerzos pero hay que irse hay que irse está desorientado buen fallo autodestrucción me da igual aunque tire también vaya voy a intentar eso lo malo es que me puedo envenenar yo ahora que no había caído yo en ese tema pero no hay problema patchwork vale, fallando vamos a tirar de la lengua por supuesto y ahora entregar el tiro en patchwork vale para adentro no tío bueno, vale lo ponemos todos juntitos que es la ruptura tío vámonos al nivel 80 allí quedaréis totalmente expuestos no pienso morir en una azotea no sé vosotros pero yo no vale este sí que tiene pinta este sí que tiene pinta de saber al final es más difícil dañar a un enemigo vale están todos cubiertos terminal hay que curarse torque y patchwork espero que esto ah, encuentro 3 de 3 antes era 2 ah, la hemos cagado creo yo la hemos cagado un poquito la hemos cagado un poquito y el p63 pero moriría me voy a arriesgar si lo matamos sería perfecto vale está claro 72 pero también no moriría vale muy bien ya llevamos dos fallos 67 y no moriría voy a lanzar veneno a alguien baja algo a un acólito y 76 por 64 si el p63 me da igual tiene que morir tío vamos hombre a ver si los porcentajes juegan un poco a nuestro favor o por lo menos la suerte un poquito de suerte vamos a ver fija el tejado son esta gente en principio solo que puedo y destroyer vamos a ver si tenemos suerte y todavía puedo tirar otro creo vale a ver si se ponen todos pegaditos y así con patchwork reviento pero bueno tío se están poniendo todos juntitos loco voy a tirar cooperación con patchwork así le tira ahora aquí aquí mueren muere y le quitamos guardia nada la colita a la siguiente tiene que morir con dos ¿no? vale nos deja suspendido sin dudarlo lo traigo al 100% y lo dejo agarrado ahí te quedas compañero fuego fuego del alma el acólito ese morirá y ese casi casi pero venga vamos a tirarlo para allá lo suelta hace que lo suelte no perfecto y encima es inmune no vale vamos a ver quién entra ahora entra ahora algún mostrenco grande ¿no? hay que curar no este no este se va a morir solo no por ahí vamos a curar hay que yo creo que lo ideal sería que fuéramos avanzando un poquito un 80% vale se murió seguimos agarrado venga a ver si le quita los tres eso sería perfecto buenísimo voy a avanzar un pelito vamos a poner una guardia hacia allí a ver que entra son tres bicharracos oleadas restantes solo queda una oleada que es esta ¿no? en principio ¿no? madre mía chaval madre mía tío no me he confundido tío vale más uno de blindaje hostia que bueno habla como como el de Apex uff voy a subir son tochacos eh tiene que venir ahora un boss gordo seguro vamos ahí ahí mismo bueno estupendo ojalá que sea así siempre cada ataque que sea en cadena no no pegaros pegaros a mi me viene del carajo uff debemos avanzar vale ya supuestamente el tejado ya tiene que estar listo listo para la acción vale el pretoniano se va acercando porque no sabe de lejos no sabe atacar entre comillas el dinamitero tirará algo claro 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 bueno bueno el 71% hay que intentarlo 50% está a punto que se van a separar que se van a separar tío y me hubiera venido genial el packwork ahí pero no paralizante vale me inmovilice que me da igual porque es patchwork voy a soltarlo voy a soltarlo tío el 98% esperemos que lo mate si no vaya a haberlo soltado para nada a ver si tenemos suerte con los porcentajes y con los ataques vale vamos a ver si tenemos aquí suerte aquí hacemos mucho daño vamos aquí supongo que eso ayuda purificación si no se acerca mucho no hay fuego que valga cubro el terreno a ver que vas a cubrir donde estás puesto ojo vale ha fallido ahí tiro fallido buenísima tío buenísima suerte que estamos teniendo ahora más o menos vamos a darle a acción que aunque muera al final vamos a ir full vamos y lo dejamos tocados están todos bastante en línea tío vamos a intentarlo ahí a un calambrazo están a un calambrazo a punto por intentarlo pero le quitamos le quitamos uno tío que mala suerte joder quitamos dos vale y la eliminada bueno a ver si se van acercando y uniendo que es lo principal para patchwork que siguen fallando o que están bastante lejos lo mismo fallaría yo por eso me gusta patchwork porque desde lejos atacan 100% los calambres y ahora poco a poco nos vamos acercando 5 vale dale más ira ahí estoy metiéndole ira estamos jodidos tío me lo voy a acercar bueno vamos a intentarlo en cuanto el pretoniano a veces se mueva muere tenemos que darle vida ya a acción me van a atacar de acción tío que cabrones que inteligencia artificial buena 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 lo sabía tío me atacan en el débito ojo ojo que la la inteligencia artificial no ha sido mala no es mala vale poneros todos juntos ahí vale me venís perfecto me habéis venido vamos como anillo al dedo porque vamos a intentarlo con este yo creo que sí que por lo menos matamos matamos a 3 vale hemos matado a los pretonianos por lo tanto le restamos blindaje tenemos 3 turnos hay que hay que hay que despertar acción de vida estamos full hay que intentarlo 69 a 1 vamos a darle buenísima yo creo que nos toca avanzar yo creo que nos toca avanzar ya un poquito 5 me acerco al objetivo 97 y si subo aquí arriba ir aquí arriba si lo invoco pero bueno tengo aquí esto también disparo en cadena al 2% pero lo mataríamos vamos a intentarlo no hacemos nada tío no hacemos nada tío patchwork no hacemos tío patchwork vamos a hacerlo así mejor para que mate al salvaje verificamos verificamos siempre lo importante es verificar siempre una muerte no hay nada fuera de nuestro alcance 3 de 3 pero no me fío para tirar más cosas tío porque puede que nos la jueguen 21% purificación buenísima tío vale son inmunes también esos dos ya vienen para acá hay que ir avanzando un poquito 76% y lo mataría me arriesgo aunque lo pierda vamos pero me quedo ahora super expuesto tío bueno venga vamos a matar al purificador ahora solo tiene dos vamos hay que avanzar tienen que venir ya está muy lejos no puede darme tío no puede ser genial no tengo munición voy donde me necesitan lista para lo que sea bueno vamos a centrar en el dinamitero porque ya está primer turno completo está perdido entre comillas vale 97% lo capturamos porque el otro no me da no me huele fatal esto tío me huele mal 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 no lo siguiente me huele esto muy mal no puede ser que este sea la misión final tiene que salir algún bicho gordo algo tío no me cuadra no hay tiempo que perder uff vale no quiero tirar esto tío es que no quiero tirarlo porque no me fío de que sea el final de la partida vale vale se moriría ya ahora agarrado nunca se tiene suficiente munición y patchwork debería de matar a este ¿no? no muy raro todo tiene que pasar algo más estaba claro que quedaba algo más estaba clarísimo tío estaba clarísimo todas las unidades que hacen aquí suman a 25 defensas durante una ronda todas las unidades que hacen aquí suman a 25 defensas y no vale todas las unidades que atraviesan aquí suman 50 capacidades de esquivar disparo y patrón a los enemigos y serán críticos vale estaba claro que algo no olía bien 26% tío vaya mierda bueno venga 76 un petroniano un petroniano tío bueno 74% y moriría vamos a intentarlo dos solos tío 74% 52% por el petroniano de arriba me voy a asegurar una muerte de un esclavo del fondo y dónde está dónde está aquí el pez gordo tío está rayando dónde está aquí el pez gordo aquí está somos Kimeda Squad y que te den por todo lo que has hecho colega todo lo que he hecho le he recordado a esta ciudad lo que necesita para sobrevivir no tienes ni idea de lo que dices los ancianos volverán sólo podremos derratarlos si nos despojamos de toda debilidad por eso habéis asesinado a la alcaldesa o caían varios hoy o todo un mundo mañana la elección es fácil perdón no me he enterado estaba pensando qué arteria abrirte primero os negáis a reconocer la situación muy bien al caudón acabad con ellos vale para detener los refuerzos necesitaríamos reventar ¿dónde está? ¿dónde está, tío? en nota parece este vale ¿dónde está la salida, tío? ah, vale no hay salida directamente vale vamos a intentarlo venga directamente nos ha marcado quién es vamos a focusear vamos a focusear a Sovereign ¿vale? en su cabeza arde una luz sigue envenenado perfecto doble sumisión tío no lo sé no sé qué hacer voy a intentar atacar a Sovereign tío duelo duelo es que viene atacando físicamente ¿no? sí guau vale va a ser perfecto porque el pertoniano se ha puesto ahí vamos a ver si tenemos suerte sacudiendo al objetivo electrocutando al objetivo la próxima vez dispara otra vez estamos con el bugueo de con el bugueo de de los Grendly 4-3-4 vale buen teletransporte cerquita iranía me va a matar a ese pero no me no me importa ¿podría tener una Sovereign? no, no voy a poder tío 97% un pertoniano lo dejaría cogido voy a intentarlo a ver si matamos a pertonianos va a pedir ahora refuerzos o no me da igual que me deshabilite tío vamos perfecto tío está saliendo bien ahora mismo buena voy a utilizar Apache de nuevo de nuevo un Sovereign vámonos otra vez bugueado el esclavo morirá y el problema es cuánto le quitará al otro Sovereign está uno guardia eliminada guardia eliminada vamos a intentarlo 60% y moriría vamos hecho no lo han tenido vamos a atacar aquí y lo hacemos puke a los dos hay problemas otra vez hay bugueillos con el tema del negrinlip no hay problema vale se mete ahí detrás que me viene bueno la opción no sé qué me hace pero me quita 4 de daño para empezar vale petroniano cuerpo cuerpo dime que no me quita mucho que falla 4 buena buen fallo vamos a mantenerlo agarrado ahí está poniendo allí cerca que me viene perfecto para patchwork uff Sovereign no puedo atacar bueno estoy finalizando vale eh buf uff 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 voy a intentar poner aquí tío, no me queda otra a ver, le daría, vamos a intentarlo entonces, el pretoniano y reventamos de nuevo a Sovereign vale, perfecto, ahora hay que acabar como sea, ¿vale? y tenemos que acabar, voy a soltar ahora con un torque, voy a soltar ahora al pretoniano ese calambrazo y al pretoniano también, por favor, no lo sé a ver si lo vemos ahora, ya os digo, se está bugeando, no sé por qué motivo hace mucha pupa tío no, tío no te duermas en el trabajo no es winnable, es decir, podemos ganar esto totalmente tío se puede ganar esto sí o sí se puede ganar esto como sea tío queda uno, dos tres yo creo que sí podemos, ¿eh? hay que ir a por el petroniano para que te baje la pero no puedo, no puedo ahora, no puedo ir no, voy a ir a por este, está clarísimo porque en cuanto le toca al petroniano muere por el veneno y habéis visto que se ha cubrado el renly, no pasa nada, ahora dice cuánto le hemos quitado cuatro, vale y sabía yo que estos dos, cuando, conforme los elegí, sabía yo que estos dos me iban a salvar el culo, el backwater y el torque por eso siempre los he querido llevar a full como ya es que no me puede dar, tío bueno tenemos un 100% de probabilidad lo agarramos y lo matamos pero el trenero tiene que morir, ¿no? vale, perfecto nada, pues ya tiene que estar hecha la historia tiene que estar hecha sí o sí espero que no invoque a nadie, que no nos haga nada raro vale, con torque lo vamos a coger quita cinco de vida, tío quita cinco de vida, compadre vale, se viene ahí a la mano me puede matar a torque con la tontería, ¿eh? me puede matar a torque 100% y 100% me voy a traer a este 100% porque a este lo mato y ya hemos ganado y esto, el agarre sale ok, que yo creo que sale siempre ya hemos ganado ahora sí y como el otro está agarrado muere automáticamente clasificación, pues sí, aceptable bueno, la verdad que ha estado jodida la misión vale, un mes más tarde la directora está aquí descansad hace un mes nos faltaban personal y armas y teníamos lo que era una base temporal ¿eh? tenía su ajén y su rato no lo olvides ahora, el escuadrón al completo está aquí con la tecnología más avanzada de XCOM ciudad 31 está en buenas manos toma de rehenes en el casco antiguo vamos a necesitar ayuda primera squad formad y preparados perdón, por lo que pasa ha quedado claro vamos a trabajar recuperación se ha afianzado recursos derrotados no hay opciones la batalla por ciudad 31 está perdida pero XCOM no sabe que ya están en guerra ¿y si lo saben? será demasiado tarde se viene un nuevo XCOM, ¿no? sí señor, se viene un nuevo XCOM vale pues vamos a ver, continuar a ver qué sale por aquí pero esto ya es el final del juego vale, pues ya está esto es el final del juego muchísimas gracias a todos espero que este Final Boss os haya servido espero que lo hayáis disfrutado a mí el juego la verdad que me ha encantado y ahora se viene Gear Tactic de Gear of War ¿vale? exclusivo de Microsoft en este caso lo podéis pillar también en el Xbox Gamepad y nada, lo dicho espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós bo man inspiración de nuestro video primero simplemente es민 que lo tenían y no no ni